¿Sabéis lo que se lo refugia de verdad? Sí, una persona que busca refugio lo busca porque huye de la guerra. Y bueno, la idea de Ira y Domeni era para ver con nuestros propios ojos que estaba pasando allí y al margen de lo que puedes escuchar en la radio o ver en la televisión. Un trabajo personal, una investigación académica, lo que queremos al contárselo a los niños del colegio es lo mismo que les decimos a nuestros hijos, hacerlo extensible a sus amigos. Creemos que desde pequeños es bueno empezar a tomar conciencia, todos podemos hacer algo, por pequeño que sea y que también sepan valorar la suerte que tienen por haber nacido en el lado bueno del mundo. Fundamentalmente, con niños como nosotros y estaban felices. Ellos de alguna manera habían pasado ya lo peor, no hay lavadora, no tienen las comodidades de casa ni de lejos. Bueno, comida no les faltaba a los niños ni a los mayores porque las organizaciones poco gubernamentales, las ONGs repartían comida todos los días. Ahora, imaginaros cómo es la comida, un día, otro día, otro día, la comida fría, prefabricada, pues al final les venía la tripa. Los padres meses y meses así, sin saber qué va a ser de su vida ni de la vida de sus hijos, estaban ya destrozados, estaban muy tristes. Pero cuando ya llevaban un mes o dos meses y hacía frío y lloría y las tiendas de campaña se colaba el agua por debajo y veían a sus hijos que no podían ir a la escuela y nadie les decía nada. No había información sobre cuándo van a poder cruzar la frontera, cuándo van a poder llegar al lugar al que quieren llegar. Si van a poder llegar al final, ese no saber nada les estaba hundiendo. Y también ellos quieren trabajar y no quieren que les den la comida. Ellos no quieren que les den la comida todos los días. Ellos quieren trabajar para ver lo que tengan sus hijos. Pero ellos no pueden. A eso lo podían esperar. ¿Y qué os pasa a vosotros cuando os tenéis nada que hacer? Que os aburrí, ¿verdad? Y al final, ¿cómo os ponéis? ¿Crediosos? ¿Enfadados? Agobiados. Agobiados. Y agobiados.